No hace falta ser un gran biólogo ni un antropólogo para entender que cuando hacemos algo que nos gusta aprendemos más que cuando hacemos algo que nos disgusta. Esto es todavía más acusado cuando se trata de niños o de crías jóvenes que a lo largo de la evolución han aprendido a través del juego y a través de hacer cosas que le gustan, que le divierten, de interacción con los demás y así aprenden mucho más que estando en un pupitre mirando a un tipo o a una tipa dándoles una chapa de la hostia sin entender realmente la relación entre eso que le están contando y su vida cotidiana o real, haciendo algo que le aburre estar sin poder moverse cuando los niños tienen una necesidad de moverse más de interaccionar, de interactuar, de jugar y de aprender de esa manera sin embargo se les obliga a estar en una situación que no solo a mí me parece una verdadera tortura y joderle la puñetera infancia a alguien que solo tienes una infancia y te la han jodido metiéndote en un sitio así en el que tú a veces con resignación pues aceptas y dices va a mí me gusta ir al cole ya es que no conoces otra cosa tampoco seguro que te gustaba más ir a un sitio junto con otros niños a jugar y aprender e ir al monte y aprender cosas y decir mira estas plantas crecen así y mira estas setas son esto y mira aquellos animales y tal y cual o hacer juegos matemáticos que te ayudan a obtener resultados que de algún modo te interesan o a leer libros que te gustan o a explicarte cosas de una manera más divertida y sobre todo el tema de jugar el tema de hacer algo que te divierte el que las clases o la educación sea dirigida no solo a aprender sino a aprender bien y también a que la persona no viva amargada coño o sea que esto de joderle la vida a los niños encerrándolos de semejante manera y sometiéndolos a un régimen autoritario y a unas relaciones poco sanas a mi entender a mi eso me parece una aberración y creo que es no solo negligente sino ignorante el creer que este sistema educativo va a ayudar a aprender a los chavales porque incluso cuando crecen un poco más se encuentran en una situación en la que estudian para aprobar básicamente para pasar al siguiente curso con lo cual lo de aprender queda en un segundo plano y a los profesores a la mayoría tampoco les interesa demasiado ni les preocupa demasiado el hecho de que tú aprendas o no sino el hecho de que tú saques una nota o no todo esto dejando al lado el hecho de que mucha gente saca malas notas porque vive una situación mala porque tiene una situación mala en casa porque está deprimida esa persona porque tiene algún tipo de problema amoroso aunque sea o de problemas de ansiedad o problemas con su familia o problemas pues eso económicos o de muchos tipos que pueden hacer que esta persona no apruebe y estamos siendo extremadamente clasistas al estar evaluando igual a un chaval que tiene pues la vida solucionada y está bastante bien y no tiene problemas anímicos y en su casa pues lo tratan bien o tienen dinero y a la vez estamos evaluando con la misma vara de medir a esta persona que a esta otra que está en una situación bastante crítica y encima a esta la hacemos sentir mal la hacemos sentir tonta y la llamamos vaga y luego todo está muy dirigido al aprobar entonces todo el aprendizaje que podrías obtener aunque fuera por esa vía de método educativo se va a la mierda porque no te incentivan para que tú aprendas te incentivan para que tú estudies y para que tú apruebes y para que saques buenas notas y para que escojas una carrera que tiene salida no lo que te gusta una carrera que tiene salida y la salida en realidad es conseguir un trabajo un trabajo remunerado en el que te pagan porque trabajar puedes trabajar de muchas cosas pero mucha gente solo considera trabajo aquel en el que te pagan curiosamente tú estás haciendo exactamente el mismo trabajo hoy y te dicen no, tú no trabajas lo haces mañana exactamente lo mismo pero te pagan y entonces te dicen que tienes un trabajo y que trabajas y el día anterior te dicen que eres un vago que tú lo que tienes es un hobby que te gusta hacer eso el día siguiente es oye, oye que este tiene un trabajo porque le pagan y... al final un poco es una... es un ciclo, ¿no? es el ciclo de la productividad obtenida muchas veces a base de anular la infancia y la juventud de los chavales pero incluso en el ámbito de la productividad es un error es de gran ignorancia el creer que tú vas a ser más productivo habiendo tenido una infancia de mierda teniéndote encerrado en un sitio dificultando tu aprendizaje dificultando tus tus capacidades sociales creciendo luego un sistema educativo en el que se te premia por tus notas y no por tus conocimientos y en el que se fomenta la competitividad y el sálvese quien pueda y el no aprender unos de otros sino aprender solo en una dirección todo eso hace que incluso a nivel profesional luego nos encontremos con grandes ineptos tanto en el trato personal como ocurre con muchos médicos que dices tío vengo aquí al médico estoy jodido me duele esto de la puta hostia y yo lo último que necesito es un gilipollas como tú que me trate mal ¿sabes? y lo mismo con profesores y lo mismo con tantísimas otras cosas que dificultan el ejercer correctamente tu trabajo porque el ejercer correctamente tu trabajo implica también que tú tengas un paciente que no está cagado de miedo al verte y por cómo le hablas y que se calla muchos síntomas que tiene por miedo a ser juzgado por ello incluso como me pasa a mí que yo tengo tantos dolores en todo el puto cuerpo estoy tan machacado por tantos años teniendo ansiedad que yo voy al médico y yo bueno cuando tengo otros problemas pero voy al médico y yo le cuento algunos de los síntomas no le cuento todos porque empiezan ya a bufar y se tratan como un pupas si tú hubieras tenido una educación a nivel personal que te que te hiciese sentir empatía que te hiciese de algún modo disfrutar de ese trabajo más allá del he sacado una nota X he conseguido un trabajo X en este sitio que me pagan no sé qué tú serías mucho mejor profesional no